Ahora vamos a hablar de otro de los problemas graves que tiene nuestro país, que es la anemia. Está con nosotros la doctora Nelly Guamaní, que es jefa del grupo multisectorial de lucha contra la anemia del Ministerio del BIDIS, del Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, y está también el doctor Aldo Luquetti, que es un especialista infectólogo y que ha investigado y trabajado estos temas. Bienvenidos. Buenos días. Buenos días, Giovanna. Buenos días, Nicolás. Estamos acá para contar preguntas y antes preocuparnos, igual que ustedes, por la emergencia que está pasando en nuestro país en los departamentos que tradicionalmente son los más desarrollados. Entonces preocupa la población que vive en esas zonas y creo que nuestra solidaridad con ellos y estamos paracolar en todo ese proceso. Y justamente en este tiempo de desastres es cuando los niños más sufren y sobre todo los niños que tienen anemia, ¿verdad? Que nuestra población es muy grande. En la sierra, en la selva, estamos hablando de un 50%. Sí. Efectivamente, las crisis y este tipo de emergencias generan infecciones, epidemias y más adelante va a poder afectar la situación. Para eso el Estado está respondiendo. El Ministerio de Salud de Inclusión Social ha puesto cunas móviles para atender a los niños que podrían afectarse, para que tengan alimentación, cuidados, mientras los padres están trabajando y buscando cómo salir de este problema. Bien, la pregunta que muchos nos hacemos es, ¿hay un problema de embarazo prematuro, es decir, en adolescentes? ¿Hay problemas de nacimiento prematuro? ¿Hay problemas de no cuidado durante el embarazo? Que esto deviene en una anemia en bebés, en niños muy pequeños. ¿Esto no se puede solucionar con complementos de hierro, de fierro que se den además de la alimentación? Yo quisiera hacer alguna opinión al respecto. Y es que cuando nosotros hablamos de anemia, y esa es una propuesta que yo habitualmente estoy dando, y me parece que es algo que podría tomarse como una consideración a futuro, y que también el gobierno en algún momento ha estado dándolo también dentro. Cuando uno lee los programas presupuestales y lee lo que viene a ser el programa articulado nutricional en el país, uno ve más o menos el enfoque y las políticas que se siguen, que son prioritariamente, van hacia lo que usted ha dicho, que es reposición de fierro. Sin embargo, la propuesta, la lectura que uno podría hacer dentro del tema científico es de que aquí no solamente estamos hablando de fierro, acá estamos hablando de otras cosas más cuando se habla de anemia. Y eso es lo que tenemos que considerar. Y es el hecho de que la anemia es la traducción de una carencia de fierro, por un lado, y por otro lado es la carencia de la proteína que captura el fierro. Y cuando nosotros hablamos de proteína que captura el fierro, hablamos de todas las proteínas del grupo M, todas las proteínas que capturan fierro. Dentro de ellas está la hemoglobina, está la hemoglobina, que es la que interactúa usualmente la hemoglobina. Hace un rato habló usted de lo que vienen a ser los problemas relacionados con infecciones. Y también hablamos de proteínas que capturan, que trabajan en los sistemas inmunitarios, como son las lactoferrinas, las protoporfinas, y todas estas moléculas, estas proteínas que capturan fierro. Que no están en la alimentación diaria de nuestros niños. Que no está considerado, o sea, no es que no esté considerado, sino está dentro del problema deficitario. Por eso es que cuando uno ve las tasas, las estadísticas que se están presentando con respecto a anemia, y vemos que hemos bajado 3% en 7 años, y eso es fluctuante, decimos, oye, ¿no será que ya agotamos el primer punto de ataque, que es el punto de suplesión de fierro, y que tenemos que entrar a otro, o sea, que tenemos que dar un paso adicional, y este paso adicional no será mejora de la ingesta proteica en la población? Y cuando hablamos de eso, tenemos múltiples preguntas. Claro, que no se trata solamente de un shock que permita subir la cantidad de hierro, sino de darle a los chicos una calidad de alimentación cotidiana, que les permita un crecimiento y un desarrollo en las mejores condiciones, pero hay una cifra que se ha publicitado mucho con respecto a que la anemia bajó 0.01, o sea, no bajó en el año 2018, ¿no es cierto? Pero esta cifra puede ser engañosa, porque la campaña del plan multisectorial recién empezó en julio, y en realidad en el último semestre las cosas mejoraron notablemente, por eso yo quisiera que hablemos tras la pausa, a la que vamos a ir en un momento, si ustedes nos lo permiten, para conversar sobre esto, sobre los dos temas, sobre la realidad que estamos enfrentando y sobre cómo, digamos, resolver un problema que, como dice el doctor Lucchetti, va más allá de simplemente una carencia de hierro. Es un problema mucho más serio de la calidad de alimentación de nuestra gente. Y la calidad de vida con respecto al agua y el saneamiento, ¿no? Vamos a la pausa y volvemos con este tema. La anemia. Regresamos. Muy delicado y que afecta prácticamente a la mitad de nuestros niños, desde los recién nacidos hasta los 35 meses, estamos tratando de luchar contra este fenómeno que afecta, y que es muy serio porque afecta el futuro, es el momento en que se forma el cerebro de un ser humano, y por lo tanto lo que no se le dé en ese momento ya no tiene reparación en el futuro, ya no hay manera de corregir eso que no se hizo cuando tocaba hacerlo. Está con nosotros la doctora Nelly Guamaní, jefa del grupo multisectorial de lucha contra la anemia del Ministerio de Inclusión Social, y está también el doctor Aldo Lucchetti, que es un médico infectólogo y especialista en estos temas. Es un hombre que ha investigado y seguido estos temas que no tienen que ver solo con la anemia, sino con el problema de la desnutrición y de las carencias de la alimentación de los peruanos. Y estamos primero hablando de las cifras. O sea, ¿cómo estamos en este momento? A ver, Nicolás, las cifras desde hace varios años es más de 40%, se han mantenido alrededor del 43%. Sin embargo, desde hace 10 años el INEI toma muestras durante todo el año y tiene muestras representativas de primer y segundo semestre. Siempre se ha publicado primer semestre y el dato del proveedor del año. Esta vez el INEI nos ha dado una información semestral, lo cual es importante en política pública, porque se está midiendo lo que realmente estamos haciendo. Este gobierno, desde que ha ingresado, ha tomado una acción, en la misma línea que es el doctor Lucchetti. O sea, no basta con suplemento de hierro. Necesitamos intervenir en los otros factores, en los otros condicionantes. Uno es la alimentación y la disponibilidad va con el acceso a que esto sea económico, pero también sea de calidad. Alimentos ricos en hierro de origen animal. Y por otra parte, el agua y saneamiento, actividades que permitan la limpieza. Claro, porque un agua de mala calidad inevitablemente produce infecciones y enfermedades intestinales, diarreas y por lo tanto pierde... Y no permite la absorción de hierro. O sea, vuelve a... El 50% de casos en el Perú es aproximadamente que es causada por deficiencia de hierro. Varios años se ha venido haciendo intervenciones, pero ¿qué se le ha añadido este año? Primero, una intervención multisectorial, 15 ministerios trabajando. Ahí está la campaña de, por ejemplo, produce, de a comer pescado, y que tiene ahora martes de pescado. Está agricultura, que tiene una serie de intervenciones con varios proyectos, tratando de promover y que se mejore la disponibilidad de alimentos, tanto de animales menores, como el producto principal, que es la sangre. La sangrecita, que es, diríamos, el que tiene más hierro. Entonces, por otro lado, también están trabajando el Ministerio de Cultura, con las poblaciones originarias, tratando de hacer, diríamos, mejorar la comunicación con la población. Educación tiene un trabajo importante, ha sacado la semana de la anemia, tanto al iniciar como al finalizar el año, en los cuales se trata de educar e informar. Y acá en esta campaña necesitamos de todos. Nuestra prioridad es los niños de 6 a 35 meses, pero como dice Giovanna, necesitamos trabajar con las gestantes. Y como dice el plan, necesitamos trabajar en la etapa adolescente, porque en la selva 30% de adolescentes son embarazados o han sido madres. Y esos niños nacen prematuros. Impresionante. Entonces, uno escucha esa cifra, 30%. Y esos niños nacen definitivamente destinados a tener anemia. Exactamente, o sea, tienen más riesgo de tener anemia. Entonces, lo que tenemos que hacer en la educación de las jóvenes es que concluyan los estudios, porque eso les da mayores posibilidades de salir de la pobreza. Y eso va a hacer que no tengan niños prematuros, pues no, que no tengan niños con riesgo. Entonces, el trabajo es desde todos los sectores. Y una intervención desde salud que se ha dado y que se ha intensificado durante este año, particularmente en los últimos meses, es la entrega de suplementos de hierro en gotas. Esa norma ha salido en 2016, hasta que simplemente en 2017, este año, lo que nos dice el INEI es que ha pasado, 30% consumían, los niños de 4 meses reciben gotas de suplemento, ahora reciben 38%. Pero, o sea, consumen porque reciben 50%. Necesitamos a la población más información. El año pasado hemos tenido limitaciones para comunicar y eso también pues tiene algún efecto. Pero también más unión en lo que es la asistencia del Estado a los niños, que muchas veces la comida que se llevan en diferentes programas por todo el país no corresponde a las necesidades. O sea, se les da pan con algo, o estas leches, o supuestas leches. Entonces, eso no corresponde con los objetivos de eliminar la anemia. Exacto. Algo que hay que entender es una cosa, de que el trabajo que se está haciendo con respecto a la reposición de fierro, yo creo que es un trabajo que está dando sus frutos, ha aumentado la ingesta de fierro a través de los programas que está haciendo el Ministerio de Salud y su radio Ministerio de Salud, porque es lo que está haciendo el Ministerio de Salud. Sin embargo, nosotros, cuando yo planteo el tema y digo, no pensemos solamente, o sea, no veamos solamente este lado, hay que mirar el otro lado, que es el lado importante, o sea, yo tengo acá el insumo, pero también necesito que capte el insumo, que es la proteína. Y cuando veo de proteína, y es algo que usted comenta, por ejemplo, hay estrategias interesantes, pero no interesantes, como son el tema de la sangrecita, ¿no? El tema de la sangrecita, cuando uno sabe que la sangrecita es el mejor captador de fierro, y nosotros decimos 100, o sea, y cuando uno revisa, por ejemplo, la página del INS, y ve que cuánta es la dosis de sangrecita que debería comer un niño, se dice 100 gramos, la ración. Un pollo tiene 120 gramos de sangrecita, o sea, un pollo de un kilo y medio, dos kilos, no llega a 200 gramos de sangrecita, o sea, imagínense la cantidad de pollos que necesitamos para resolver el tema de la anemia en el Perú. Pero el problema es que el pollo es la principal proteína que comemos los peruanos. Eso es lo que nosotros también creemos, porque, ¿sabes qué? Eso estamos hablando de Lima. Pero cuando, por ejemplo, entramos a selva, hace un rato hablábamos de selva, selva, por ejemplo, selva, la principal fuente proteica de selva sigue siendo la pesca y sigue siendo la caza, ¿no? O sea, sobre la caza, muy poco vamos a poder decir, porque ya el tema de la caza cada vez está mermándose más, pero sobre la pesca, sobre la pesca en selva. Entonces, hace un tiempo estuve hablando con, estaba hablando con pobladores de la selva, a mí me encanta mucho la selva, he trabajado mucho tiempo en selva, y decía, nosotros lo que tenemos que hacer acá es reponer en pescado. Y cuando vemos qué pescado es el más importante en selva, así como acá en la costa estamos hablando de la anchoveta, que también hay críticas para la anchoveta por el tema de cómo se consume anchoveta en el país, ahí en selva tenemos al principal pescado que se come en la selva, es el boquichico. La gente de la selva sabe que es el que lo come. El boquichico y carachama, que son peces, que son peces que comen plácton, que comen la parte, que son los que se alimentan, es la base nutricional del pez en la selva. De ahí tenemos el paco y la gamitana, y después viene el paiche, que es una delicia realmente. Pero nosotros tenemos que promover el consumo del pescado en una población que ya come pescado y que está acostumbrada a comer pescado como es la selva. Claro, pero lo que no tiene ninguna, es una cosa absurda, es que tengamos la costa tan extensa, la variedad que tenemos de especies, y que el pescado no sea nuestra principal proteína, considerando además todos los beneficios que trae el consumo del pescado. Yo veo la promoción que se hace, y la promoción que se hace al consumo de atún. El Perú no produce tanto atún como sí produce anchoveta. Pero ¿cuántos de nosotros, hagamos un mea culpa y pensemos, ¿cuántos de nosotros hemos comido anchoveta el último mes? Y si no es acompañada una cerveza y galletas de soda, no la hemos comido. ¿No? Y nosotros decimos, y si la anchoveta y el boquichico son los animales que mejor cantidad de fierro tienen, ¿por qué nosotros no promocionamos eso? Un país que no es prohibitoriamente ganadero, un país que tiene problemas de contaminación por metales pesados, y que nosotros le negamos la posibilidad de proteína de alta calidad que viene del pez, y nosotros que es un país pesquero. Porque además no tiene ningún sentido, cuando hablamos del Perú, del futuro del Perú, ¿no es cierto?, la necesidad de invertir en educación, nada de lo que invertamos en educación tiene sentido, si los que están sentados ahí estudiando son chicos que no están, por la pésima alimentación que reciben, no están en capacidad de aprender. No solamente que no tienen la capacidad de aprender, sino que se paran enfermando, al estar con anemia, sus defensas son muy bajas, entonces las enfermedades son muy comunes. Y si llega, plagas es peor aún. ¿Se han puesto a pensar ustedes en la locura que es esto de que hablamos del orgullo? Tú dices en el Banco Mundial Perú y se paran y aplauden, porque somos un fenómeno de crecimiento macroeconómico. O sea, hemos crecido los últimos 20 años prácticamente sin parar, hemos llegado al 8% de crecimiento. Incluso hemos crecido cuando el mundo se caía a pedazos. Y nuestros niños, la mitad de nuestros niños son anémicos. O sea, ¿dónde ha estado la cabeza de la gente que gobierna este país? ¿Dónde ha gobernado este país? Hay dos cosas. Efectivamente, o sea, en la década pasada, que ahora escucho bastante hablar de que, bueno, efectivamente, se bajó la anemia, se va paralelo a la baja de la desnutrición crónica infantil. La anemia no ha estado en la agenda, se está de costadito. No nos dábamos cuenta, a pesar que afectaba a más del 50% de niños. Entonces, eso es terrible, como dices, Nicolás. Y estamos para hacer todo el esfuerzo. Y de hecho, que ahora es importante la alimentación, pero recordar que el bebé, o sea, la anemia cuando empieza, a los 6 meses, de 6 a 11 meses es 60%. A los 4 o 5 meses todavía tiene reservas mínimas de hierro, hasta los 4 meses, pero 4 o 5 meses una necesidad de hierro es grande. Por lo tanto, necesitamos, en esa edad, porque el niño no come, suplementar. Pero a partir de los 6 meses tenemos que dar alimentación, ¿no? El hígado de pollo es bueno. Probablemente para la edad que tiene también patrones culturales en la población, que tiene muchos, digamos, algunos, diríamos, de manera por costumbre, no les gusta el pescado. Y el pescado es fundamental. Y hay algunos productos, hemos tenido acá un joven ayacuchano el otro día, que ha creado unas galletas contra la anemia, y también existe una empresaria en la selva que ha hecho unos chocolates también contra la anemia. ¿Estos productos, en verdad, funcionan, sirven? Como estrategia para la reposición de fierro, sí. ¿Ya? ¿No? Pero, digamos, como shock. Claro, ¿no? O sea, es la estrategia de reposición de fierro que se tiene. O sea, estamos en eso. Lo que yo digo es el otro insumo. ¿El natural? La proteína. ¿Dónde está el otro insumo? O sea, dime dónde está. O sea, yo, por ejemplo, en los últimos meses hemos conversado mucho, por ejemplo, con alcaldes provinciales en la selva, y hemos dicho sobre la necesidad de fomentar lo que viene a ser especies autóctonas para la alimentación de la población. Nosotros, en la selva, la selva baja del Perú, si nosotros lo vemos, es un gran pantano, que tiene una gran cantidad de peces, y que puede crecer, y en la zona de inundación proliferan, y en la zona de merma es donde se establece la mejor cantidad de pesca. Nosotros si promovemos lo que hay de ser pisigranjas, espejos de agua, que sean concesiones para el crecimiento de peces, y fomentar con eso la alimentación de nuestros niños, en un trabajo sincronizado con el Ministerio de Integración Social. Claro, pero la muestra de este esfuerzo que se ha hecho, el plan multisectorial para enfrentar la anemia, muestra que da resultados. O sea, la anemia bajó en este semestre de una manera impresionante en relación a lo que han sido los índices de años anteriores. ¿Por qué? Porque todo el mundo se ha puesto a trabajar en el tema, porque se puso en la agenda, ¿no es cierto? Ahora, si eso lo sostenemos en el tiempo, y lo complementamos con no solo hacer el shock anti-anemia, sino mejorar la calidad nutricional de nuestros chicos, vamos a entrar en otra cosa, ¿no? Exactamente, Nicolás. Por primera vez, esto ha sido, inclusive los opositores, todo ha sido semana a semana, problema de la anemia, y eso ayuda, ¿por qué? Porque el Presidente de la República, desde el primer día, dijo, es el gobernador, esto, hay experiencias locales, de distritos que han tenido éxito, de gobiernos regionales que han tenido éxito, donde ha habido liderazgo del gobernador, del alcalde, con esas experiencias que dice Aldo, de promover consumo de alimentos ricos en hierro, donde hay pescado, pescado, donde no hay pescado, hay sangrecita, hay experiencias muy ricas en algunos distritos, y este gobierno ha resuelto, o sea, está respondiendo, organizando a todos los ministerios, lo que hacemos desde la Secretaría Técnica de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales, es hacer seguimiento mensual, de lo que se viene haciendo, y los cinco puntos que ha bajado, es una tendencia que esperamos, y el gran reto es sostenerlo y mantenerlo, porque como dice Aldo, es si lo, claro, hacemos un shock, no, se está tratando de hacer de manera sostenida, y que esto sea un resultado, de que acá dos años, de largo plazo, y que funciona, funciona, yo recuerdo hace años, una experiencia, yo colaboraba con una organización, que se llama Acción contra el Hambre, que es increíble, porque es una organización, que trabaja en lugares donde ha habido guerras, hay refugiados, y vinieron al Perú, y yo me llamaba la atención, y me decía, que no ha habido guerra, pero me decía, pero ustedes tienen tantos desnutridos, y tantos anemios, como si hubieran pasado por una guerra, y se hicieron proyectos pilotos con ellos, donde se probaba que funcionaba, es decir, que si tú le ponías punch, y le daba todos los días, los chicos salían en tres, cuatro, cinco meses de la anemia. Entonces esperamos que esto sea un éxito, siga siendo un éxito, muchísimas gracias por estar con nosotros, el día de hoy, nosotros, Nicolás, nos tenemos que ir a una pausa, a las ocho y treinta y cuatro de la mañana, pero regresamos, en Hablemos Claro.